El Departamento del Chocó La Universidad Tecnológica del Chocó con sus funcionarios e investigadores tuvo la idea de formular un proyecto denominado Aplicación, la Ciencia y la Tecnología para el Aprovechamiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó. Este proyecto tiene como misión mejorar las condiciones de favorabilidad de los productores de madera además de las personas que hacen transformación de la misma para darle un valor agregado a nivel del departamento a este producto. Este proyecto tiene como una primera etapa la sensibilización, el diálogo con las comunidades para avanzar conjunto con ellas en todas las metas que queremos desarrollar en ellas para que sean concertadas de una u otra forma. De igual forma lo que queremos hacer es poder llegar al final del proyecto termine poder cumplir con algunas metas o algunos objetivos como son el establecimiento de 10.000 hectáreas a nivel de todo el departamento del Chocó o específicamente en los municipios donde lo vamos a desarrollar. En un segundo plano queremos trabajar en torno al establecimiento de tres plantas de aprovechamiento de madera lo cual nos permitirá poder producir madera lista o madera dimensionada para competir con el mercado interno del país y por qué no decir podernos transmitir a otros países que están cercanos a la región. En otros componentes queremos desarrollar unos modelos de sostenibilidad que permitan que las comunidades donde van a quedar establecidas estas 10.000 hectáreas puedan hacer cuidado de ellas. Formaremos 50 profesionales en el marco del proyecto los cuales son 40 jóvenes investigadores, 5 magísteres y 5 doctores algunos se formarán en el país, otros en el exterior y con esto queremos llevar a poder nosotros tener en el departamento un proyecto que permita con mucha seguridad tener la sostenibilidad del mismo y poder generar valor agregado a nuestras comunidades con la finalidad de mejorar su calidad de vida. El principal objetivo de la línea es la propagación masiva de especies forestales de importancia socioeconómica y ambiental para el departamento del Chocó. ¿Cómo hará el grupo de trabajo la propagación? En primera instancia nosotros trabajaremos con semillas silvestres y con sustratos orgánicos regionales. A los sustratos orgánicos se les desinfectará y luego serán llevados a los viveros temporales. Seguidamente a las semillas silvestres se les aplicará diferentes tratamientos pregerminativos y serán sembradas en unas mezclas de sustratos orgánicos. Posteriormente a esta actividad el grupo técnico que hace parte de la línea de trabajo tendrá que evaluar diferentes variables entre las cuales tenemos el porcentaje de germinación, crecimiento inicial y el manejo de plagas y enfermedades. A nivel grupal hemos considerado que estas variables de evaluar son muy importantes porque nos van a proporcionar información sobre cuál de los métodos implementados es más importante para la propagación y manejo de estas especies de importancia económica del departamento del Chocó. A través de la línea de ecología lo que vamos a estudiar es la estructura de las especies forestales objeto de estudio del proyecto. Es decir, vamos a conocer los procesos de regeneración natural de las especies, vamos a conocer su densidad poblacional, los patrones de distribución espacial y aspectos fenológicos y ecología reproductiva. Esta información es fundamental para poder establecer posteriormente los planes de manejo que pretendemos alcanzar en el proyecto y el desarrollo de los paquetes tecnológicos. Nuestro propósito es incluir dentro del paquete tecnológico toda la información faunística relacionada o que está relacionada con esas especies forestales. Principalmente conocer cómo esas especies faunísticas están dispersando las semillas que producen estas especies forestales. Este trabajo pretende incluir dentro de esos planes de manejo y planes de aprovechamiento de esas especies forestales toda la información faunística, ya que la fauna contribuye a la dispersión de estas semillas y desde luego mucha de estas faunas puede estar en una categoría de amenaza y que obviamente está asociada a estas especies forestales. Destruyendo todo lo que son estas especies forestales, acabándose todas estas especies forestales, desde luego con ello se van a destruir, o se van a perder todas las especies faunísticas que están asociadas. Vamos a dejar documentos técnicos con toda esta información, artículos científicos relacionados obviamente con la forma de que se relacionan estas especies faunísticas con las especies forestales y además también en cartillas ilustradas donde la gente del común o la gente de las comunidades van a tener a la mano toda esa información que ellos conocen pero simplemente que aún no está documentada. El propósito principal de este componente es poder lograr que las comunidades que van a ser beneficiarias de este proyecto tengan alternativas de sistemas sostenibles de producción los cuales puedan rebajar el impacto o la presión sobre los bosques en el departamento de Chocó. Aspiramos que con estas alternativas de sostenibles de producción podamos atender aproximadamente 100 familias. Estas 100 familias estarían dedicadas a trabajar específicamente con productos no maderables del bosque. El tema de las semillas, el tema de las plántulas, los sistemas agroforestales, las plantaciones, látes, tintes. También aspiramos con este proyecto establecer modelos de sistemas agroforestales específicamente en colegios agropecuarios y en terrenos de comunidades negras e indígenas. Como también desarrollar protocolos para paquetes tecnológicos de especies forestales nativas del departamento de Chocó. Muchas gracias. El objetivo de este área en el proyecto es aplicar la biotecnología como herramienta para recuperar especies maderables en vía de extinción. Entonces, para ello, nosotros vamos a aplicar la metodología de cultivo de tejido in vitro. Eso consiste en obtener de una planta el mismo indefinido de planta. Vamos a hacer un proceso de clonación de forma tal que todas las plantas que aparezcan de ese proceso tengan la misma estructura genética y la misma característica. Por lo tanto, la idea básica es hacer reproducción masiva de las especies maderables que están incluidas en el proyecto para lograr la recuperación de las especies que están en vía de extinción. Entonces, el proyecto lo que pretende es establecer dos plantas, una planta en la que se hará alistamiento de madera con todos los procesos tecnológicos que ellos conllevan, desde el secado de la madera hasta la inmunización de la misma, que se puedan vender productos que puedan competir en el mercado nacional e internacional y que de esta manera se pueda alargar la vida útil de esos productos y el aprovechamiento de residuos forestales que se genera del trabajo de la madera en el desarrollo de productos tecnológicos o con tecnología mucho más avanzada que la que hoy estamos teniendo aquí en el departamento. Tenemos como objetivo principal establecer la condición legal del aprovechamiento, transporte, transformación y comercialización de la madera en el departamento del Chocó, de tal forma que los usuarios involucrados en el proceso ya sean personas naturales, jurídicas, integrantes de comunidades negras, consejos comunitarios, resguardos indígenas o población mestiza, conozcan cuáles son esos trámites, requisitos, procedimientos adecuados para que el uso del recurso se haga de manera sostenible, garantizando así procesos de impacto social y desarrollo comunitario a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Dentro del marco de las actividades del componente jurídico, buscamos brindar todo el apoyo y todo el acompañamiento a esas comunidades focalizadas dentro del proyecto, localizadas en los municipios de Quibdó, Ismina, Tadó, Jurado, Bayasolano, Certegui, en aras de que conozcan cada uno de esos procesos, esos trámites, para que puedan acceder a ellos de una manera fácil y ágil. En ese sentido, buscamos finalmente dejar un documento jurídico preestablecido en donde se contemplen cada uno de esos trámites, cada uno de esos requisitos que las comunidades deban hacer uso para poder involucrarse así en todo lo que tenga que ver con la cadena forestal. El componente social tiene como objetivo liderar todos los procesos que están al interior de los ejes transversales, tales como la promoción, la difusión, los procesos de capacitación, el enlace interinstitucional, los diálogos con las comunidades y con todas aquellas organizaciones que se vinculen al proyecto. Es decir, que al componente social le corresponde, permear todos los momentos y todos los demás actores que se encuentren vinculados al proyecto. Es decir, que debemos procurar generar enlaces y facilitar los diálogos interinstitucionales, al igual que posibilitar que las comunidades se sientan a gusto en todos los procesos para que también, a través de su participación libre, puedan beneficiarse del proyecto. Y en otro estado, es asegurar de que todos los miembros técnicos y profesionales y expertos del proyecto también tengan un ambiente adecuado por cuanto a esta triada, que es una institución, los técnicos y las comunidades, es lo que nos asegura la sostenibilidad del proyecto. Este proyecto ha sido acompañado por la Cámara de Comercio, por la Corporación Ambiental Covechocó, por la Corporación Catrópico, el Consejo Comunitario Los Delfines, otros consejos que se han adherido en la marcha en el proyecto, de igual forma Azoregua y otras universidades que hoy nos están poniendo la mirada en el proyecto, como también algunos actores del sector privado que quieren participar en el mismo para que esto sea exitoso. Le damos las gracias al gobernador del Chocó por apoyarnos en esta iniciativa y gracias al rector de la universidad por darnos la confianza para nosotros, los jóvenes de la universidad, hoy avanzar en estos grandes propósitos para el departamento del Chocó. Chocó por la universidad, hoy avanzar en estos grandes propósitos para los objetivos. Gracias por ver el video.